Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Dejándote muy triste sola mi vida Baúl de los Recuerdos Sin importarme que tanto te amara Baúl de los Recuerdos Hoy me alegro el destino Para jamás volver Baúl de los Recuerdos Para jamás volver Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos